Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Historia de los Reyes Caída y muerte de Asa Primera de Reyes capítulo 15 Segunda de Crónicas capítulo 15 Capítulo 16 En el año 36 del reinado de Asa Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá El reino de Judá había tenido paz por 35 años Porque habían buscado a Dios Pero en el año 36 El rey del norte subió contra el rey Asa Y fortificó a Ramá Para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa Rey de Judá Baasa fue el tercer rey de Israel Y su nombre en hebreo significa Baal Escucha Este bloqueó el paso principal hacia Judá en Ramá Pero no pudieron subir a Jerusalén o entrar a Israel Ante esta situación El rey Asa tomó la decisión De buscar la ayuda del rey Asirio Ben-Adad sin consultar a Dios Entonces sacó Asa la plata y el oro De los tesoros de la casa de Jehová Y de la casa real Y envió a Ben-Adad Rey de Siria Que estaba en Damasco Diciendo Haya alianza entre tú y yo Como lo hubo entre tu padre y mi padre He aquí yo te he enviado plata y oro Para que vengas y deshagas la alianza Que tienes con Baasa Rey de Israel A fin de que se retire de mí El rey Asa Sobornó al rey Ben-Adad Para que rompiera su alianza Con el rey Baasa de Israel De esta manera Dejasen de construir La fortaleza de Ramá Impidiendo que la gente del norte Fuera a Jerusalén Y la gente de Judá Pudiera moverse a Israel Y consintió Ben-Adad Con el rey Asa Y envió los capitanes De sus ejércitos Contra las ciudades de Israel Y conquistaron Ijon Dan Abel-Maim Y las ciudades De aprovisionamiento De Neftalí Y conquistó Abel-Beth-Maaca Y toda Sineret Con toda la tierra De Neftalí Oyendo esto Baasa Dejó de edificar A Ramá Y se quedó En Tirsa Entonces El rey Asa Tomó a todo Judá Y se llevaron De Ramá La piedra Y la madera Con que Baasa Edificaba Y con ellas Edificó A Jeba Y a Misba En aquel tiempo Vino el vidente Hanani A Asa Rey de Judá Y le dijo Por cuanto Por cuanto te has Apoyado En el rey De Siria Y no te apoyaste En Jehová Tu Dios Por eso El ejército Del rey De Siria Ha escapado De tus manos Dios podía Darle la victoria Sobre el reino De Israel Al rey Asa Pero no Buscó a Dios Rompiendo su promesa Soleble El profeta Hanani Le dijo Que aún Podría haberle Dado la victoria Sobre el reino De Asiria Los etíopes Y los libios No eran Un ejército Numerosísimo Con carros Y mucha gente De a caballo Con todo Porque te apoyaste En Jehová Él los entregó En tus manos Porque los ojos De Jehová Contemplan Toda la tierra Para mostrar su poder A favor De los que tienen Corazón Perfecto Para con él Locamente Has hecho en esto Porque de aquí En adelante Habrá más guerra Contra ti Entonces Se enojó Asa Contra el vidente Y lo echó En la cárcel Porque se encolerizó Grandemente A causa de esto Y oprimió Asa En aquel tiempo A algunos Del pueblo En el año 39 De su reinado Asa Enfermó Gravemente De los pies Y en su enfermedad No buscó A Jehová Sino A los médicos El rey Asa Empezó A gobernar mal Y oprimir A una parte Del pueblo También se enfermó Gravemente Pero aún así No buscó A Dios Y durmió Asa Con sus padres Y murió En el año 41 De su reinado Y lo sepultaron En los sepulcros Que él había Hecho para sí En la ciudad De David Y lo pusieron En un ataúd El cual Llenaron De perfumes Y diversas Especies Aromáticas Preparadas Por expertos Perfumistas E hicieron Un gran fuego En su honor El rey Asa Hizo grandes preparativos Para su muerte Y entierro Y finalmente Murió apoyándose En el brazo humano Pero sin buscar A Dios Esforcémonos Por permanecer Fieles a Dios Hasta el fin Esta historia Continuará Preguntas Pregunta número 1 ¿Qué ocurrió En el año 36 Del reinado De Asa? El rey Basa Del reino Del norte Subió contra él Declarándole La guerra Pregunta Número 2 ¿Cuál fue La estrategia Del rey Baasa? Fortificar La ciudad De Ramá Pero no dejar Salir Ni entrar A ninguno Al reino De Judá Pregunta Número 3 ¿Qué hizo El rey Asa Ante Esta Situación? Buscó La ayuda De Ben Hadad Rey De Asiria Sin consultar O buscar La ayuda De Dios Pregunta Número 4 ¿Cómo logró Asa Que el rey De Asiria Se pusiera A su favor Y en contra De Baasa? Enviándole Plata Y oro De los tesoros Del templo De Dios Y de la Casa Real Pregunta Número 5 ¿Qué hizo El rey Ben Hadad? Atacó Varias ciudades Del reino De Israel Y Baasa Dejó De fortificar Ramá Pregunta Número 6 ¿Qué le dijo El vidente Hanani Al rey Asa? Que por haber Confiado En el rey De Asiria Y no en Dios Había perdido La oportunidad De vencer A Asiria Olvidando Que Dios Le había dado La victoria Sobre el reino De Etiopía Pregunta Número 7 ¿Qué hizo Asa Con el profeta Enviado Por Dios? Lo metió En la cárcel Pregunta Número 8 ¿Cómo continuó Su reinado El rey Asa? Empezó A gobernar Mal Y oprimir Al pueblo Pregunta Número 9 ¿Qué hizo Asa Cuando enfermó Gravemente De los pies? Buscó La ayuda De los médicos Pero no Buscó La ayuda De Dios Pregunta Número 10 ¿Qué pasó Finalmente Con Asa? De acuerdo A su promesa Solemne De que el que No buscara Dios Fuera grande O pequeño Hombre o mujer Muriera Murió Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido De ayuda Para tu vida Compártelo Con otros No olvides Darle pulgar Arriba Y suscribirte Para ver Toda la serie Se despide Tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video Gracias por ver el video